Elif, tu nombre va a salir en los periódicos. Todo irá bien. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo. Y que habrá que saltar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán. Intentarán quitárnoslo todo, las armas. Nuestra libertad. Nuestra fe. Pero no se lo permitiremos. No dejaremos que eso aparezca. Policia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no olvides el gatillo. No sufriremos más. No, a la mierda. Yosef, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. Espera, no toques el arma de servicio. Venga, no te muevas. No dispares. No dispares. Esperábamos este día. Estamos preparados. Idos. Idos. Dios no dejará que me lleven. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi. Un caballo blanco. Y el infierno le siguió. Novata. Esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me llevéis. Novata, espósalo. Bajad las armas. Coged a los vuestros. Y marchad. Vamos, Novata. Dios nos observa. Y él te juzgará por la decisión que tomes ahora. Maldita sea, Novata. Sheriff, espera a Marshall. A veces es mejor dejar las cosas como están. Nos vamos, Novata. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué cojones estás haciendo? Sheriff, vuelve aquí. Cállate y escucha. Como lo exposes, ninguno de nosotros saldrá con vida. Haré que os detengan. Que así sea. ¿Qué coño vas a hacer? Vamos, todos.